Mi mami es buena. ¡Ay, qué ojito también! Sí, mi mami quería verla, cómo estaba ahora. ¡Qué hermosa la dana! ¡Chicotito! Sí, yo me decía de estar grabando. ¿Quién estaba ahí? ¡La dana! Sí, grabó la paqueta, leí a mi mami. Sí, mi amor, mira. Mira la dana. ¡Ahí, ahí! ¡Mamá! ¡Mamá, mi niño preciosa! ¡La resta! ¡Hola! ¡Chao, dígale! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, la dana! ¡Ay, qué hermosa! ¡Chiquitita! ¿Te gustó? Sí, me dice. ¿Sí? ¡Está linda, la dana! ¿Dígale a mamá? Sí, sí. ¿Por qué cambia el color del beso? ¿En qué no te ayúme o... ¿En qué no te ayúme o... el cabezón, el que está acá, en el columpio? El que está en el columpio arriba, es el... 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 el romeo. Ese, ese que viene bajando. Ese es el cómodo. ¡Oh, ese es muy cochino el padre! ¡Mira, ese es el nuevo! Tiene el cómodo. ¡Mira, ese es el nuevo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con la primita con la primita con la ratita con la primita con la ratita con la primita con el juro que le gusta tirar con la cama con la cama ¿estás trabajando? si el de los que tiraron los pantalones está tan flaco que se le digan ayúna que hay que mudarlo está chupando oye 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 oye